Chicos, buenos días, mis amores, nuevamente, mis amores, nos encontramos hoy día es viernes 17 de julio del 2020. Vamos a orar como todos los días de nuestra vida, amor, todos los días de nuestra vida, siempre hay que estar en contacto con Papito Jehová y hay que agradecer y pedir su misericordia y su amor y su cuidado, ¿no es cierto? Vamos ahora con respeto, mis amores. Papito Jehová, precioso, amado Señor, lindo, amoroso, te quiero agradecer, Señor, en este día, Padre mío precioso, por tu amor, por tu misericordia, tu cuidado por escuchar mi clamor. Te pido, Señor, que escuches, Señor, las oraciones, las peticiones de todos aquellos que están escuchando, Señor, este video, Papito precioso, ten misericordia. Yo sé, Señor, que tú tienes muchos propósitos para nosotros, Señor. Ponemos, Señor, en tu voluntad, Padre mío, que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, porque tu voluntad es preciosa, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos a confiar en ti nada más, Señor, y a depender de ti. Gracias, Papito lindo, en el nombre de tu hijo Jesús. Amén. Te amo, Señor. Muy bien, mis amores. El día de hoy, chicos, estamos en el curso de razonamiento matemático con el tema de analogías numéricas. ¿Ya, chicos? Muy bien, mis amores. A ver, chicos, dice acá. Para resolver los ejercicios, mis amores, de estas analogías numéricas, debemos descubrir cuál es la operación que se va a cumplir en cada fila, en cada... Acá, miren, chicos, ¿ves? Vamos a ver, puede ser una suma para que salga el resultado aquí en el medio, puede ser una resta con estos dos números, puede ser una multiplicación para que la respuesta salga aquí en el centro, ¿ya? Si estas dos operaciones llegan a ser sumas, estas dos, o restas, entonces la tercera también tiene que ser la misma. Esta, toda esta columna tiene que ser lo mismo, la misma operación. Suma, restas o multiplicaciones. En este caso, ustedes ya saben multiplicaciones, ¿no es cierto? Entonces puede ser multiplicación, suma, resta. Miren, chicos, dice ahí, hay el número que falta. Mira acá, acá, falta un número. Vamos a ver acá, lo que está con azul, ¿ya, chicos? Estos dos, y aquí, miren la respuesta. ¿Qué pasó acá? Vamos, el resto, 11, le quito 15, me queda 26, no creo, ¿no? Suma será, a ver, 11 más 15, 26. Entonces, es suma, porque mira, vamos a sumar las unidades, 1 más 5, 6. Las decenas, 1 más 1, 2. Entonces, es suma. Vamos a ver si aquí también se cumple el mismo propósito, ¿ya, chicos? 9 más 7, 16. Entonces, estas dos operaciones de esta columna, chicos, es suma. Entonces, la tercera también va a ser suma, ¿ya? Voy a sumar, entonces, 10 más 15, a ver las unidades, 5 más 0, voy a colocar 5, no llevo nada. 1 más 1, las decenas, 2 decenas, en total, 25, ¿ya, chicos? ¿Cómo acá sale la resolución de esta operación? Dice acá, ¿ves? Hemos sumado, ¿quién? 11 más 15, salió 26. 9 más 7, aquí está 9 más 7, 16. Y hemos sumado el 10 más 15, ¿cuánto nos salió? 10 más 15, 25. Entonces, ¿cuál era? Entonces, ¿cuál era la operación que se cumple en esta fila? Esta es suma, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, si también me suma, ¿ya, chicos? Mira, acá hay una respuesta en el medio que está con rojo, es la respuesta. A ver, vamos a sumar. A ver si es suma o resto o multiplicación. 50 más 30 sería un 80, pero acá vamos a hacerle 20. Entonces, no es suma. A ver, resta 50. Le quito 30. ¿Cuánto me queda? 20. Miren, chicos, vamos a hacer un costadito aquí en el libro, chicos, nomás. Dice acá, 50 menos 30, ¿no es cierto? A ver si es 20. 0, le quito 0, me quedan 0. 5, le quito 3, me quedan 2. Entonces, si es 20, ¿no es cierto? Entonces, aquí, chicos, es una resta con estos dos números, ¿no es cierto? Aquí, 10, le quito 8, me quedan 2. Ah, entonces, aquí también tiene que ser resta, ¿ya? 9, le quito 3, ¿cuánto sería? 6, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 6 más 3 es igual a 9. La comprobación, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. 50, dice, menos 30. Este de acá. 50 menos 30, ¿cuánto me salió? 20. 10 menos 8, igual 2. Y en el último, de aquí esta fila, 9, le quito 3. 9 menos 3, me salió. Muy bien, estas son analogías, mis amores, ¿ven? Ahora vamos a ver aquí si es suma, si es resta o es multiplicación. Vamos a ver si es suma. 2 más 5 me da 7. Y acá no es 7. Ya, muy bien. ¿Ves? Ahora se ve más clarito, ¿no, mis amores? Muy bien. 2 más 5 me da 7. Y acá no es 7. Si se hago resta, 2 le quito 5, imposible. Y si hago multiplicación, 2 por 5, 2 veces 5, 10. Entonces, ¿qué es? Una multiplicación. A ver si acá también se cumple, ¿ya? 2 por 7, 2 veces 7 más 7, 14. 2 por 7, 14. Entonces, es una multiplicación, chicos. Acá vamos a ver. 2 por 9, 9 más 9, 18. 2 por 9, 18. Acá, ¿cuál es? Acá, ¿qué dijo? 2 por 5, 10, ¿no? 2 por 5 es igual a 10. 2 por 7. 2 por 7 es igual a 14. Y aquí, 2 por 9, ¿no es cierto? 2 por 9 es igual a 18. Muy bien, mis amores. Esa es la analogía. Ahora vamos a ver, chicos, en la guía. Miren acá. Aquí. Miren acá, chicos. Miren. Aquí hay una incógnita, un interrogante, ¿ya? Este de aquí, este es como lo que está dentro del paréntesis, lo que hemos hecho acá. Como este. ¿Ya, chicos? Estos dos números vamos a operar si suma, resta, para que se haga un resultado acá. Miren. Yo lo saco de esta manera, mira. Cuando aquí hay una incógnita, entonces estos dos números van a operar. Ya sea, suma, resta, multiplicación, para que aquí se haga una respuesta. Primero vamos a ver aquí qué ha sucedido. Se ha sumado, para que se haga una respuesta, o se ha multiplicado. Yo creo que aquí se nos suma, mira. 6 más 4, 10. Porque si yo resto 6 y le quito 4, me quedan 2, o 6 por 4, ¿cuánto serían? 24, ¿no? Entonces suma estos dos, van a sumar, ya chicos, 6 más 4, 10. Aquí está, 6 más 4, 10. Aquí, a ver si es suma. 60 más 40, 100. Muy bien. 60 más 40 es 100. Entonces ya me doy cuenta que en la tercera va a ser suma también. 600, voy a sumar acá, chicos, ya. 600 más 400, como dice acá. ¿Cuánto es 0 más 0? 0. 0 más 0, 0. 6 más 4, ¿cuánto es? 10. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuánto va a salir? Unidad, decena, centena, mil. ¿Se acuerdan? Nosotros hemos dicho que acá tiene un nombrocito, mil. Después de tres números, unidad, decena, centena, mil. Acá hay mil, salió 600 más 400, mil. Entonces, la respuesta aquí de 600 más 400 es mil, con tres números. Ya, unidad, decena, centena, mil. Muy bien. Así, chicos, es como ustedes. Tienen que sacar, mis amores. ¿Ya? Muy bien. Acá me lo entiendo. Por ejemplo, aquí hay una incógnita. Aquí abajo. Entonces, ¿qué vamos a operar? Tú tienes que darse cuenta acá de la incógnita. Estos dos números. Ya, mis amores, estos son los dos. Mira acá. Acá, ven. ¿Qué será? Ahora, resta, suma, multiplicación. Yo, a ver, si fuese suma 95 más 15. A ver, 5 más 5, 10. Llevo 1. 9, 10, 11. Serían cuánto? 115. A ver, vamos a ver. Si fuese suma. A ver, 95 más 15. Tiene que salirme esta respuesta. Ya, mis amores, acá. Esta es la respuesta. 5 más 5, 10. Llevo 1. 9, 10, 11. No, no es suma. Entonces, será resta. A ver, vamos a restar. Acá mismo vamos a restar. Ya. No, 5 le quito 5. Me quedan 0. 9 le quito 1. Me quedan 8. 80. ¿Sabía igualito? Sí. Entonces, resta. Aquí, estos dos. 125 menos 15. A ver, vamos a ver. 125 menos 15. A ver. 5 le quito 5. 0. 2 le quito 1. Me quedan 1. Este 1 solo baja. 110. ¿Salió 110? Sí. Entonces, la operación es resta. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Me saca la respuesta. Mira, ¿ven? 115 menos 15. ¿Cuánto le salió? 100. Entonces, aquí es 100. ¿Ya? Aquí, chicos, yo quiero que ustedes vean algo. De esta misma forma, mis amores, ustedes se van a dar cuenta, ¿ya? Se dan cuenta ustedes que acá hay un incógnito. Entonces, estos dos números ustedes van a operar. Van a buscar si es suma, si es resta aquí, ¿ya? Este número 6. Número 7 van a hacer lo mismo. Número 8 también, mis amores. Acá, por ejemplo, acá hay una multiplicación. Chicos, ¿ya? ¿Dónde está la incógnita? Acá arriba. Entonces, ¿qué van a operar estos dos? ¿Ya? Vamos a ver. Mira acá. Yo sé que ustedes todavía no saben la tabla del 5. Pero se van a ayudar con una tablita que tienen en casa, quizás. Miren, chicos. Porque si fuese suma, 5 más 5, 10. No es 5, le quito 5, me quedan 0. Entonces, es multiplicación. 5 por 5, 25. ¿Ya, chicos? 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. Entonces, acá está. Entonces, es multiplicación. Se cumple la regla de multiplicación aquí. Entonces, acá sería 2 por 5. ¿Cuánto sería esto? ¿Saben? Entonces, 5 igual a 10. Entonces, aquí en este incógnito, ¿cuánto sería? 10. ¿Ya, mis amores? Acá, chicos, quiero que ustedes vean algo. Miren. Ustedes van a cambiar aquí los números porque había números difíciles para ustedes, para que puedan hacer. Como ustedes ya saben la tabla del 2, chicos, van a colocar. Miren, este es el ejercicio número 11. Van a colocar aquí número 10, número 2. Van a cambiar, ¿ya? Aquí van a colocar un número más que sería 18 y aquí número 2, ¿ya? Aquí van a colocar número 2, ¿ya, chicos? Lo van a cambiar. Acuérdense que estos dos son los que van a operar porque acá está el incógnito. O sea, estos dos. Por ejemplo, acá, mira. 2 por 5, 10. Acá van a colocar 2 por 9, 10. Y ustedes van a encontrar el incógnito de 2 por 11. ¿Ya, chicos? Y van a colocar aquí. Aquí lo mismo, mis amores, ¿ya? Acá hay un incógnito de acá arriba. Ustedes van a encontrar la operación que aquí sería como una suma. ¿Me amores? Igual acá, chicos. De esta forma. Cuando encuentro un incógnito, es que estos dos números van a operar. Van a encontrar si es suma, si es resta. Y aquí también, chicos, quiero que cambien algo. Mira, acá van a colocar 420, ¿ya? Y el incógnito está acá arriba. Entonces, estos dos van a sumar, ¿ya, mis amores? Y aquí van a colocar 220. Mira, 420. Y aquí 220 para que se cumpla la función de la suma, ¿ya, mi amor? Muy bien, mis amores, chicos. Espero que hayan entendido, mis amores. Acá también, en este ejercicio número 10, por favor. Quiero que cambien aquí en la número 9. Lo van a cambiar con el número 2 acá, ¿ya, mis amores? Y en el ejercicio número 10, también van a cambiar con el número 2. Para que se cumpla este ejercicio, ¿ya, mis amores? Porque son números, se pasa, un poco difícil. Yo sé que ustedes todavía no pueden hacerlo. Por eso yo le he cambiado acá. Acuérdense, el ejercicio 9, el ejercicio 10, lo van a cambiar con el número 2. ¿Ya, mis amores? Muy bien, mis amores. Espero que hayan entendido lo que es una analogía. Encontrar una operación que se cumpla en cada fila. Puede ser suma, puede ser resta, o puede ser multiplicación para dar una respuesta. ¿Ya, chicos? Muy bien, chau, mis amores. Esta es la página 130 y 131, donde ustedes tienen que resolver, ¿ya, mis amores? Chau, chicos. Que Dios les bendiga. Hasta la siguiente semana. No se olviden de agradecer siempre a nuestro propito Jehová y que se cumpla la voluntad de él. Chau, mis amores. Dios los bendiga.